Creo que el escenario económico actual con una política de restricción presupuestaria a las universidades públicas afecta a la labor tanto de la docencia como la investigación en la universidad pública. Uno necesita becarios, para eso tiene que haber becas doctorales. Para llevar a cabo la investigación necesita subsidios que no son tan fáciles de obtener. En el caso del SIPA, del Sistema Integrado de Producciones Agroecológicas, tenemos muchas aristas del proyecto frenadas que tienen que ver con mejoras que hay que hacer en lotes, compra de maquinaria. Siempre el investigador trata de ir más allá y de algún lado los recursos salen. A veces es un poco frustrante, pero tiramos un poquito más y hacemos el esfuerzo y siempre logramos llegar. Entonces nosotros siempre decimos que investigamos a destajo. Investigamos por deseo, por voluntad, por compromiso. La mayor problemática que yo veo hoy día en la universidad es poder contener a la cantidad de jóvenes investigadores y de jóvenes que quieren integrarse al sistema de investigación. Es difícil en este contexto a lo mejor perseverar. Se hace muy complejo y en general la gente a veces encuentra otras oportunidades. Pero creo que el proyecto en definitiva hoy que está vigente es desarticular lo que hay, incluso pensar mucho más en la investigación científica en función de las necesidades de los sectores empresarios o determinadas lógicas de acumulación que poco tienen que ver con la realidad social o con el contexto de la población o de las grandes mayorías. No hay en el siglo XXI ninguna posibilidad de que un país se desarrolle, tenga algún margen de autonomía, logre bienestar para su población, si no avanza en la producción de conocimiento. Probablemente tengamos que trabajar mucho a nivel presupuestario para poder volver a colocarnos a nivel de América Latina y ni hablar del primer mundo. Digo, la dignidad que se visibilizó en épocas bien cercanas nos pone a la vez en un compromiso por salir a pelear por eso junto con otras y otros trabajadores. Salirnos del claustro, salirnos de los laboratorios. Y tratando de reunirnos a través de declaraciones, solicitando apoyos internacionales, pero también manifestándonos en la calle para que la sociedad te opa, porque esto afecta a la sociedad también en su conjunto. Los resultados que se producen desde el sistema científico impactan directamente en la sociedad. No solamente el de las ciencias duras, sino también el de las básicas, sino también el que producimos en las ciencias sociales y humanas, sin duda.